Maricucha. Maricucha, te estoy hablando. Maricucha. Ah. ¿Por qué pediste una misa y me murió de mi abuelo en una fecha equivocada? Y con una persona que no conocemos. ¿Quién es? ¿O era... Clarita y Nojosa? Ay, ay, qué tonta. Este, ¿eso te dijo el de la parroquia? Sí. Me dijo que iban a hacer una misa por el primer mes de mi abuelo de fallecido cuando falleció o desapareció hace dos meses. ¿Hace dos meses ya? Sí. Ay, pensé que había sido hace un mes. Ay, todo lo que ha pasado en un mes. Qué bárbaro. Ay, es que me he equivocado. Ok, pero ¿por qué has pedido una misa para los dos? ¿Desaparecieron o murieron juntos? ¿Hay algo que me tengas que decir, Maricucha? Como... ¿Quién es Clarita y Nojosa, por lo menos? Eh, ¿Clarita y Nojosa? Sí. ¡Ah! ¡Clarita y Nojosa! ¡Claro! Este, la... O sea, la Clarita y Noj... ¿No te presenté a Clarita y Nojosa? La, la, la amiga de mi madrina, Dorita, Clarita... ¿No te la presenté a Clarita y Nojosa? No, ay, es que falleció la señora. Falleció el mismo día que don Toñito. Entonces se ha aprovechado de nacer en la misa. El mismo día la... ¿No te la presenté a Clarita? Ay, no, 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 para nada. No, pensé que era una pérdida tuya. ¿Quién? Clarita y Nojosa. ¡Ah! ¡Ah! Sí, 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 este... Sí, Dios la tenga en su santa gloria. La señora Clarita y a todos estén rezando con ella y abrazándose fuerte. Espero que no te moleste que hagas la misa el mismo día. No, no, para nada. Una muerte nos hace a todos iguales. Y bueno, y más si era tu amiga. Y no te preocupes, voy a llamar a la parroquia para que le cambien la fecha porque no es hace un mes, es hace dos meses, ¿verdad? Y supongo que mi familia no está invitada, ¿no? No, lo que pasa es que es una parroquia humilde por mi barrio y Fernanda no le gustan esas cosas. Aparte me dijo que no hiciera nada hasta que la declaratoria de heredero se haga viable. Entonces ya, ya está. Así que creo que no sería buena idea. Sí, sí, pero para ese entonces ya, ya todo va a cambiar. Vas a ver, la empresa estará top. Y tú serás la gerente general. Y todos por unanimidad. Yo solamente quiero hacer las cosas bien y aprender mis errores. Y sé que don Antonio me está bendiciendo de dónde está. Al igual que doña Clarita. Pero, si vamos descubriendo sus talentos, de repente el que nos sorprende y termina siendo gerente es otro. Pero no voy a decir su nombre, pero solamente lo estoy mirando. Y tiene la patita herida.